Vuelve la ópera al Auditorio Nacional Sodre. Una italiana, el gobernador, su mujer y su amante. La italiana en Argel. Una divertida comedia de enredos del genial Joachim Orrossini. Dirección musical Martín García. Dirección escénica Pablo Maritano. Con la Orquesta Sinfónica, el Coro Nacional y un destacado elenco. 27, 28 y 29 de octubre. 1, 3 y 4 de noviembre. Entradas a la venta en Ticantel y boleterías de la sala. Auditorio Nacional Sodre.